¿Te sientes como un pez fuera del agua en el mundo de las citas? ¿Las mujeres jóvenes te miran como si fueras invisible? ¡No te preocupes! ¡No estás solo! Conoce a Carlos. A sus 40 años, Carlos estaba cansado de ser el tío simpático, al que las mujeres solo querían como amigo. Decidió que ya era hora de darle un cambio. Por lo que Carlos leyó libros, investigó, para descubrir qué atraía a las mujeres jóvenes a los hombres maduros. Y después de todo ello, lo más importante. Salió y experimentó. Lo que Carlos descubrió te sorprenderá. Y no se trata de dinero, ni de físico, ni de estatus social. Se trata de algo mucho más profundo. En este vídeo te revelaré los secretos que Carlos descubrió. Te mostraré cómo puedes atraer a mujeres jóvenes que siempre has deseado, sin importar tu edad. ¿Estás listo para transformar tu vida amorosa? ¡Pues quédate conmigo! En el vídeo de hoy voy a hablarte de un tema que intriga a muchos hombres maduros. ¿Cómo atraer a mujeres más jóvenes? Olvídate de los clichés y las ideas falsas. La atracción no se trata de dinero físico o estatus social. Las mujeres jóvenes buscan algo mucho más profundo en los hombres maduros. Y hoy te presento los 5 secretos que convirtieron a Carlos en un imán para las mujeres más jóvenes. Primero, la confianza en sí mismo. Carlos, cuando veía a una chica que le gustaba, y sobre todo más joven que él, era un manojo de nervios. No sabía desenvolverse en una simple y sencilla conversación. Y como te dije en la introducción, después de una exhaustiva investigación, salió y se puso a practicar, a realizar interacciones, tanto con mujeres que le gustaban más como que le gustaban menos, simplemente para eso, para adquirir confianza. Y ahí descubrió la seguridad en uno mismo, lo importante que es. Porque era una de las cualidades de un hombre más atractivas que puede atraer a mujeres jóvenes. Empezó a aceptar tanto su edad como sus experiencias con orgullo. Y empezó a demostrar que sabía quién era y lo que quería. Y vamos con el segundo secreto, que fue en Carlos, tener pasión por la vida. Y es que, anteriormente a esta investigación, Carlos iba por la vida como uno más. Es decir, él iba a trabajar, después de trabajar algún día suelto iba al gimnasio, los fines de semana se dedicaba a ver fútbol, a quedar con amigos para comer de vez en cuando, a visitar familiares y poco más. Cuando se dio cuenta, en esa investigación que hizo, y en esa práctica y en cursos de desarrollo personal, lo importante que era el tener una pasión por la vida, y eso, cómo le llevaba a hombres exitosos a tener éxito en su vida, tanto personal como profesional, como con mujeres, se dedicó a ponerlo en práctica. No fue fácil, no te estoy diciendo que Carlos tuvo un camino de rosas, para nada. Pero la persistencia le llevó al éxito. Entonces empezó a comer mejor, a hacer mejor deporte. Con lo cual, tuvo más energía y más entusiasmo por cada día de su vida. Y como la energía y el entusiasmo son contagiosos, pues... ¡Vualá! Las mujeres más jóvenes empezaron a sentirse atraídas por él, ya que transmitía que tenía una vida sana y vibrante, así como una vida plena, ya que empezó a compartir sus hobbies de cocina, de clases de baile, de desarrollo personal, sus proyectos y sus sueños. Y eso, cuando asistía a alguna quedada, hacía que a todas se les caía la baba. Esto nos lleva al tercer secreto de Carlos, que fue su estabilidad emocional. Como te he dicho antes, Carlos, cuando empezaba a encontrarse a mujeres que le atraían, era un manojo de nervios. No sabía desenvolverse y ni mucho menos se atrevía a iniciar conversaciones. Pero después de un profundo aprendizaje en sí mismo, asistiendo a cursos de autoconocimiento, meditación y desarrollo personal, se volvió más estable emocionalmente. Y, por supuesto, mucho más estable que hombres más jóvenes que él. Por lo que, sin darse cuenta, empezó a demostrar de cara a los demás que era capaz de manejar sus emociones de forma sana y madura. Empezó a ser apoyo para algunas de estas mujeres cuando le contaban algún problema. Y esto nos lleva al cuarto secreto de Carlos, que fue su inteligencia y sabiduría. Y es que al principio tenía tal desconfianza en sí mismo que no era capaz de contar anécdotas que le habían pasado de juventud. Pensaba que todo lo que podía aportar podía aburrir al público. Por lo que se callaba y decía que su vida había sido monótona y aburrida. Nada más lejos de la realidad. Ya que todos tenemos experiencias que compartir en alguna quedada y con personas de alrededor. Empezó a compartir secretos del colegio, de la universidad, de anécdotas de amigos, que por una parte hacían reír al público que tenía alrededor, como que también les aportaba algún tipo de enseñanza, de alguna sabiduría, de alguna experiencia con moraleja. Por lo que empezó a darse cuenta que su experiencia de vida le había dado una perspectiva única del mundo. Empezó a compartir su conocimiento y sabiduría. Y se dio cuenta de que las conversaciones profundas y estimulantes son muy atractivas para las mujeres jóvenes. Esto nos lleva al quinto secreto de Carlos, que fue tener más sentido del humor. Carlos empezó a darse cuenta de que interactuando con los demás, en algunos momentos hacían reír sus anécdotas. Por lo que se volvió un especialista en apuntar mentalmente esas anécdotas que hacían más gracia para repetirlas en otros grupos y en otras quedadas. Y ahí empezó a ser más consciente de que la risa era la mejor medicina. Como Carlos sabía hacerlas reír, empezó a volverse irresistible para ellas en algunos de estos grupos. Así que empezó a dejar de tener miedo de bromear y divertirse. Todo lo que te acabo de decir de Carlos son secretos que le han aportado mucho y te los quiero compartir para que a ti también te ayuden. Pero eso, cuidado, no es lo único. Porque con todo ello, lo que empezó también a hacer al mismo tiempo fue... Cuidó su imagen personal. Empezó a cambiar de ropa a la hora de salir, vistiéndose de forma más elegante y moderna. Y como te he dicho antes, empezó a hacer mejor deporte, con lo cual estaba cada vez más en forma. Y el tener esa buena imagen de sí mismo fue reflejo de su seguridad y su autoestima. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo parecido a Carlos? Deja un comentario aquí abajo y cuéntame tu experiencia. Por si eres un hombre maduro que ha tenido éxito atrayendo mujeres más jóvenes. Y si no es así, házmelo saber igualmente. Porque recuerda, la edad no es una barrera para el amor. Haz como Carlos y conviértete en un hombre irresistible y conquista a la mujer de tus sueños. Si quieres saber más sobre esto, no te pierdas el siguiente vídeo.